...baile, si se compró un agote, se arrancan las bandas con la primera tensión Y la chona de fuego luego busca bailador La gente se anima y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se muere, hey, 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 hey Lo mejor que la chona, para la chula Y la chona se muere, toque, toque y baila con el campeón de su corte ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Más hermosa! ¡Más hermosa! ¡Más hermosa! ¡Más hermosa! ¡Más hermosa! ¡Saludita la buena, mi compa! Su marido dice, ya no sé qué se pone Ya llevó los bailes y se compró una ballena Se renta la parte con la primera canción Y la chona ve con el huevo busca bailador La gente se anima y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve, baila gente Y la chona se mueve, con el culo y con el culo Ella baila y con el culo, también es otro te